Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres ¿Piensas abandonarme? Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometido Eres mata de algodón que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el tuyo Eres rosa de castilla que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite mejor me separaré